Frédéric, buenas noches. Aproximadamente a las 5 de la tarde de este día viernes, Julio César Herbas terminó de brindar su declaración informativa ante la Comisión de Fiscales. Posterior a ella hicieron la resolución y la Comisión determinó ponerlo en calidad de aprendido. Ahora lo que se espera en estos momentos es que aún permanece aquí en la Fiscalía Departamental, en la Oficina Anticorrupción, y se espera su traslado hasta una celda en la Fuerza Especial de la Lucha contra el Crimen. Posteriormente el Ministerio Público presentará la imputación y será llevado ante un juez de medidas cautelares. Recordemos que se le inició la investigación por legitimación de ganancias ilícitas, conducta antieconómica y otros delitos relacionados con hechos de corrupción en este tema, en este caso de los supuestos 800 ítems fantasma. Ya se le tomó la declaración informativa, ahora estamos esperando que un representante de la Comisión de Fiscales baje hasta este lugar donde nosotros nos encontramos ya para que nos dé detalles de lo que él ha declarado en relación a este caso. Ítalo, para que quede claro, Julio César Herbas continúa en las dependencias de la Fiscalía, ¿no es cierto? Y se entiende que el instructivo es trasladarlo hasta la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen. Así es, así es. Él en estos momentos continúa, después de haber declarado por alrededor de cinco horas aquí en dependencias de la Fiscalía, ya a esta hora él permanece y solamente se está esperando su traslado a dependencias. Aunque existe extraoficialmente un informe de que él habría recibido amenazas, si es que daba detalles sobre el caso de los supuestos 800 ítems falsos. Así que por el momento él está en las dependencias de la Fiscalía Departamental aquí en el Segundo Anillo y será trasladado, imaginamos, en las próximas horas a dependencias a una celda en la Fuerza Especial de la Lucha contra el Crimen. Ítalo, esa teoría de las presuntas amenazas en contra de Julio César Herbas, más allá de que son extraoficiales, ¿de dónde emergen? ¿Quién pasa ese dato? ¿La Fiscalía? Directamente del Ministerio Público, Frey, directamente miembros de la Comisión de Fiscales que está investigando este caso. Correcto, bueno, estamos ahí entonces atentos en la Fiscalía para lo que va a ser ya y además decidido el traslado de Julio César Herbas hasta dependencias de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen, constituyéndose, decíamos, en el primer aprendido en lo que va de esta investigación. Estamos atentos en la Fiscalía, pero queremos compartir con ustedes un cuadro, cierto perfil de lo que significa este personaje, el primer aprendido en el marco de los presuntos ítems en fantasmas. ¿Quién es Julio César Herbas Aguilera? Nacido en Santa Cruz, el primero de junio de 1982, tiene 39 años. Ingeniero comercial de profesión. Su primer cargo en la Comuna Cruceña fue el de encargado B, entre comillas, de educación. La subalcaldía del Distrito 14, desde el año 2006 hasta el 2 de mayo del 2010, con un salario de 4.485 bolivianos. Su segundo ingreso al municipio cruceño fue como profesional B en la Secretaría de Desarrollo Humano, desde el 3 de mayo de 2010 hasta el 23 de julio de 2018, donde su sueldo ascendió a los 6.239 bolivianos. Siempre en vivo nos vamos hasta la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen, Magalí Benquique. Buenas noches, adelante. Efectivamente, Freddy, queremos informar que nosotros estamos aguardando la salida del exfuncionario de la Alcaldía. Hablamos de Julio César Herbas, quien se convierte en el primer aprendido por el caso de 800 ítems fantasmas, dentro de lo que significa la Alcaldía Cruceña. Nosotros estamos aquí a la espera de que pueda salir de la Fiscalía, donde también tenemos equipos desplazados, y esperando, obviamente, la llegada del exfuncionario, quien ahora ha cambiado lo que significa su situación, puesto que llegaría hasta las celdas de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen por cuatro delitos, según lo que ha indicado la Fiscalía. Incumplimiento de deberes, entre ellos, y legitimación de ganancias ilícitas. Casi ocho horas, él todavía se mantiene dentro de lo que significa la Fiscalía Departamental, y nosotros estamos aquí a la espera de la llegada, y si es que también llega algún familiar de esta persona para tener las declaraciones correspondientes. Bien, Magalía, ahí está entonces, estamos atentos en las puertas de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen, y vamos a compartir la pantalla, porque estamos también atentos y en vigilia permanente en la Fiscalía de Distrito, donde entendemos hay movimiento. Ítalo, por favor, adelante. Bueno, Freddy, justamente está saliendo el Fiscal Departamental en su vehículo, vamos a tratar de acercarnos, permítame, sí, aquí, bueno, vamos a... Doctor... A ver... Un ratito, por favor, oficiales... Doctor, buenas tardes, buenas noches, estamos en vivo, coméntenos sobre la... Venga, venga, doctor. Bueno, va a bajar del vehículo... Doctor, bueno... Doctor, bueno... Hola, hola, hola... Hola, hola, hola... Hola, hola, hola... Hola, hola, hola... Háblenos... Bueno, buenas noches, jóvenes... También es lo superficial que mi persona puede informar con relación a la declaración del señor Julio César Herba. Es manifestable que la Comisión de Fiscales ha resuelto de conformidad al artículo 226 emitir la respectiva resolución de aprehensión en su contra. Es decir, el señor a la fecha queda prendido, seguramente va a ser llevado a las celdas policiales conforme a procedimiento, a la espera de su audiencia de medidas cautelares. Una vez presentada la imputación formal, será el juez quien señale día, fecha y hora de audiencia de medidas cautelares. ¿Cuál fue su participación dentro de este caso? Si el juez penal es a imputar, eso lo va a resolver también la Comisión de Fiscales, luego de haber escuchado la declaración del mismo. Una declaración en la cual él hizo el uso de su derecho a la defensa material, en ese entendido, es que la Comisión de Fiscales ya ha podido obtener quizás más indicios dentro de la presente investigación en contra de los investigados. Serán ellos que enseguida van a salir para poder informar a ustedes como medio de prensa ya... Doctor, ¿cuáles son los delitos ahora? ¿Cuáles son los delitos y cuál va a ser la imputación? Como le manifesté, la declaración que él ha manifestado la tienen a pleno conocimiento la Comisión de Fiscales y el policía quien la recepcionó. En ese entendido, para no interiorizar quizás mi participación, más allá de lo superficial que yo puedo informarles a ustedes, es la Comisión de Fiscales quienes van a informar a detalle lo que puedan dentro de la presente investigación a objeto de no perjudicar también dentro de la reserva que tiene el presente hecho. ¿Cuáles son los delitos? Por eso le digo, los delitos por los cuales a él se inició la investigación son incumplimiento de deberes, legitimación de ganancias ilícitas, está contratos lesivos al Estado y otros. En ese entendido, será la Comisión de Fiscales que luego haber escuchado la declaración del hoy ya aprendido, que van a determinar los tipos penales a imputar en la imputación formal que se va a presentar ante el juez. ¿El permanecerá en la fiscalía o en la celda de la FSC, doctor? Bueno, él se encuentra prendido y va a ser llevado por los señores policías, encargados de su seguridad él mismo, a las celdas policiales como cualquier ciudadano cuando ya es aprendido. Doctor, ¿qué se sabe el señor Antonio Parada? ¿Otienes los acusados que en el momento no ha dado la cara, no se ha presentado? Bueno, ya eso, la policía boliviana tiene las órdenes de aprehensión en sus manos, se está trabajando, activando todos los mecanismos que corresponden legales, a objeto de poder también tener la presencia del mismo en este proceso que hoy se investiga. ¿Es cierto que el señor recibió amenazas para evitar ir a una celda policial? Bueno, eso lo hará conocer él a través de su defensa técnica, también con seguridad la comisión de fiscales va a poder informar dicha actuación, que debe contar seguramente en su declaración, si así ustedes lo manifiestan. Doctor, ¿cuán importantes son los documentos que han sido secuestados? ¿Ha dado detalles de su participación dentro de este caso? Bueno, todos los indicios que ayer se recolectaron en el registro del lugar del hecho de la Honorable Alcaldía Municipal han servido para que continúe la presente investigación. Así lo ha determinado la comisión de fiscales, fruto de ellas es que el día de hoy realizan la aprehensión en contra del señor Herba Aguilera. ¿Hay nuevos testigos fiscales que apuntan a la alcaldesa? ¿Hay nuevos testigos? ¿Van a apretar que otros? Bueno, se tiene conocimiento de que la comisión podría estar en estos días realizando ya la toma de declaraciones a algunas personas que quieren coayuvar dentro de la presente investigación, pero con el objeto de no perjudicar la presente investigación serán ellos quienes ya van a poder informar con más detalles dentro de lo que se pueda en la presente investigación a ustedes como medio de prensa. Después de esta declaración se han dado nuevos nombres, ¿hay nuevos nombres a manifestar? Eso lo va a informar enseguida la comisión de fiscales. ¿Una bien aprendido cuánto tiempo tiene para ser puesto de un juez cautelar? Bueno, realizada la prensión son 24 horas que se tiene que presentar la imputación formal y luego el juez cautelar tiene 24 horas para señalar la misma. ¿Dónde tiene una persona más alta de fiscales? Eso lo va a determinar la comisión de fiscales. Bueno, muchísimas gracias. Gracias, doctor. Bueno, fueron las palabras del fiscal departamental Roger María, que aquí han manifestado de que minutos o en el transcurso de esta jornada esta persona, Julio César Herbas, va a ser trasladado hasta dependencias de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen y posteriormente llevado ante un juez de medidas cautelares. Bien, Ítalo, gracias. Acabamos de escuchar entonces al fiscal de distrito. Estamos esperando en las dependencias de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen en lo que va a ser ya el traslado de Julio César Herbas hasta este lugar. En las próximas horas ya se va a dar a conocer la fecha exacta de lo que va a ser su audiencia cautelar. Escuchábamos los delitos que mencionaba la primera autoridad del Ministerio Público en Santa Cruz y por ahora también aguardamos allá en la Fiscalía lo que va a ser la intervención de aquellos fiscales que forman parte de esta comisión que están desarrollando la investigación. La noticia en la calle y nosotros como Notivisión siguiéndola y muy de cerca. Vamos, a propósito de este tema, a escuchar lo que decía el ministro Eduardo Castillo, ministro de Gobierno, en relación al primer aprendido en el caso de los presuntos siten fantasmas. Creemos que la justicia boliviana está avanzando en la recuperación de los recursos del pueblo cruceño que le fueron sacados, no en una gestión, sino durante bastantes años. Sin embargo, tenés un tema del Ministerio de Gobierno, es un tema de la Administración de la Justicia, es un tema del Ministerio Público, quienes serán ellos quienes deban dar mayores informes al respecto. Julio César Herbas, el primer aprendido por este caso de los supuestos 800 siten fantasmas en la pasada gestión de la Alcaldía, cumplió funciones en la institución pública desde el año 2006 hasta el año 2018. Al promediar el mediodía de este viernes, Julio Herbas se presentó de manera voluntaria a la Fiscalía Departamental por el caso de los 800 siten fantasmas de la pasada gestión municipal y fue el primero en presentarse en calidad de detunciado. Ya ustedes después se van a enterar lo que tengo que decir, ahorita no tengo nada que declarar, la declaración es adentro, muchas gracias. Usted lo conocía, el señor Antonio Parada, ¿qué relación tenía usted con él? Gracias, van a disculpar, van a disculpar. Permiso, permiso. Perdón, perdón. ¿Qué dentro? ¿Qué? Pero, ¿qué funciones y qué hacía Julio Herbas en el municipio cruceño? El ingeniero de profesión ingresó en el 2006 a trabajar como encargado B de Educación en la subalcaldía del Distrito 14. Los años después sería encargado de Desarrollo Humano en la subalcaldía del Distrito Municipal número 11. El 15 de enero del 2019 sería profesional de apoyo en el Consejo Municipal y el 29 de enero pasaría a ser profesional A como fiscal de obras en la Dirección de Infraestructura Vial. El 20 de abril se lo designó como profesional B del Departamento de Control. El 2 de febrero del 2011 pasó a ser profesional de apoyo en la Dirección de Contrataciones con un haber básico de 5.021 bolivianos. Tras una reestructuración en las secretarías, fungió con el mismo cargo, esta vez desde la Dirección Administrativa, el año 2013. Y el año 2018 se retiraría del municipio siendo profesional de apoyo B desde la Secretaría de Administración y Finanzas con un haber básico de 6.239 bolivianos. Rubio Herbas, el primer aprendido en este caso debido a su participación en la Dirección de Contrataciones durante tanto tiempo que daría en lugar a estas supuestas irregularidades en la pasada gestión municipal.